hola cómo están bienvenido a un nuevo capítulo del curso de docker en este capítulo el número 46 vamos a ver cómo crear un docker registro que es un docker registre docker registre no es ni más ni menos que un servidor donde nosotros podemos guardar nuestras imágenes docker voy a hacer algo así como nuestro propio docker hub para eso tenemos que ir a docker hub y en el buscador poner registro y darle enter ahí lo que nos va a mostrar es una imagen oficial de registro registre es una implementación como dice ahí para una historia de distribución de docker y más ingresamos le damos enter en resist y ahí nos va a mostrar como nos mostraba en los capítulos anterior cuando buscamos una imagen en docker en docker hub nos muestra cuáles son las versiones unas referencias cómo podemos instalarlo una lectura recomendada y ahí nos dice la forma de bajarlo y usarlo ahora vamos a ver cómo crear este docker registre vamos a una consola y corremos un docker pool registre y ahí nos va a descargar la última versión de la imagen de registre ahí como vemos descarga la última versión la test como dije al principio lo que registre lo que nos va a hacer es permitirnos guardar nuestras imágenes de docker va a ser nuestro propio docker hub ahora corremos docker run menos de vamos a crear un contenedor con esta imagen le ponemos menos de para que sea en modo background vamos a usar la opción menos p para definirle un puerto porque tiene que estar escuchando por un puerto del docker registre le decimos que es el puerto 5000 y vamos a ponerle un nombre ha sido creamos dos docker registre 1 le decimos cuál va a ser la imagen registre y le damos enter acuerdas de definir el puerto y un nombre el puerto 5000 de host va a escuchar por el puesto 5000 del contenedor ahí como vemos ya creó el contenedor si corremos un docker ps y vemos corriendo el contenedor con la imagen de registre con el nombre reg1 que está escuchando por los puertos 5000 ahora como próximo paso vamos a crear un segundo contenedor con la imagen registre que escuche por otro puerto así vemos que podemos tener la cantidad que nosotros queremos de contenedores con la imagen de registre pero si escuchando en distintos puertos dentro de nuestro docker host vamos a ponerle que éste escuche por el 5.001 5.010 no 5.001 ahí está ahí corrijo le damos enter y ahí volvió a crear un nuevo contenedor si hacemos un docker ps ahí vemos que tenemos los dos contenedores creados para docker registre uno escuchando por el 5.000 y el otro por el 5.000 uno bueno hasta acá en este capítulo vimos que es un docker registre y cómo crear cómo crear los registros de docker qué son los registros de docker los registros de docker son para que nosotros podamos guardar nuestras imágenes es un servidor para poder guardar nuestras imágenes lo que sería un docker hub bueno suscríbanse al canal que vamos a seguir con más capítulos de docker nos vemos en el próximo capítulo chau